Y si llegaran hasta la vice amarilla, verán las maravillas de una gran procesión. Humildes pescadores en ranchas a motores, paseando por el lago, que grande devoción. ¡Qué lindas son tus fiestas patronales, donde tus ideales ponen su corazón y hacen de ti mi puerto una riqueza! ¡Qué grande es tu belleza, mi pequeña región! Y hacen de ti mi puerto una riqueza, ¡qué grande es tu belleza, mi pequeña región! Por eso yo, que me siento abrumado, al verte puerto amado, te canto esta canción. Quizás no lleve, grandeza de un poeta, pero lleva la letra, de mi gran corazón. Un hijo de tu seno, que tanto te ha querido, bello puerto escondido, hoy puerto de emoción. Un hijo de tu seno, que tanto te ha querido, bello puerto escondido, hoy puerto de emoción. ¡Hola! Hola, Allayan. ¡Que viva Miguel! ¡Que viva Miguel! ¿Eso es Miguel Viche? Sí, que viva Miguel. No jodas. ¿Eso es el tio de las manos? ¡Es el tio de las manos! ¡Pues respetar, respetar! ¡Cuid San José! ¡MGS, presos. ¡MIC. ¡MIC. Mami, busco una más que hay para...